Vale, empezamos la rueda de prensa de Fernando. Cuando queráis, para preguntar, dejamos a los de fuera. Mister Buena, sin gol es complicado. Sí, sin gol es complicado, pero bueno, ¿qué te voy a decir? Yo hoy me voy orgullosísimo de mi equipo, de mis compañeros, excompañeros. Creo que han hecho un partido grandísimo por la pelea, por la lucha, por la entrega, por la concentración, por luego lo que han generado arriba, por las ocasiones que hemos tenido. Bueno, creo que si alguien ha merecido ganar hoy ha sido la Almería y es cierto que, bueno, el yagostera, pues bueno, han tenido sus momentos. Tampoco recuerdo con grandes ocasiones, en ese sentido hemos estado bien. Y luego, pues sobre todo al final, ¿no? Creo que había dos, tres contras muy claras a nuestro favor, que no hemos, bueno, una vez el palo, otra vez el palo, el portero, los defensas. La verdad que también es de elogiar la actitud del yagostera, de sus jugadores, de, bueno, lo bien que han competido. Creo que ya no sé si es matemático, ¿no? El descenso, pero no, todavía no. Bueno, pero yo personalmente, pues bueno, les deseo lo mejor. Teniendo en cuenta las ocasiones que ha tenido claras en la Almería, cinco de contabilizados, por lo menos, pro claras de aquellos cinco, el hecho de que anularan el gol a Jesús y más, teniendo en cuenta que dentro de la cosa no ha quitado a otra, ¿eh? Pero, ¿cómo ha podido haber influido en el partido? ¿Cómo crees que ha podido haber afectado el hecho de que en la primera que tienes encajas uno, con un juego de poca, además, vas a entender que ha provocado una alteración o una inyección por parte? No lo he visto, la verdad. Estaba escuchando a la generada que decían que no era, pero ya no sabes qué creerte. Si no es, pues bueno, pues que duda cabe. ¿Qué hubiera pasado? Pues hombre, hubiera pasado que yo hubiera hecho unos cambios muy ofensivos, que el Iago Osteras se hubiera metido a defender y que hubiéramos peleado y yo creo que generado más ocasiones, más que nada por posesión, por dominio territorial. Y bueno, ya está, ¿no? Al final, pues si la decisión ha sido errónea, pues creo que para mí el árbitro, que duda cabe, es que es una decisión importante, pero bueno, el resto del partido creo que lo ha llevado perfectísimamente, ha permitido a los dos equipos las disputas, creo que en ese sentido es una jugada clave, pero que el árbitro en sí lo he visto correcto, ¿no? Sí, o quería decir, si da por bueno el empate, teniendo en cuenta los otros resultados. Pues, a ver, por ese resultado, sobre todo por ese, ¿no? Porque si la Ponce no hubiera ganado, pues te diría, bueno, pues el empate es bueno, pero sobre todo viendo por la visión que tengo del partido, sin haberlo, pues han visto en televisión todavía, pues bueno, creo que hemos merecido algo más, ¿no? Creo que, pues bueno, sabíamos perfectamente el partido que nos íbamos a encontrar, llevábamos solo tres días trabajándolo, pero mis jugadores lo han entendido a la perfección, descatacaría por encima de todos a Ramón Azez, que era un jugador que no estaba participando y ha hecho una labor increíble y, bueno, y todos los demás, ¿no? Todos los demás. Venía gente de jugar 90 minutos o 94 hace tres días y el derroche de Lolo, de Morci, de Esteban otra vez, de Duba, de Chimo, no sé, Uche, el rato, bueno, no sé, Quique, yo creo que Chuli, el rato que sale, la verdad que no me gustaría olvidarme a nadie, ¿no? Han sido encomiables, Mitchell, pues el rato que ha aguantado también bien, con el gemelo, pues sabíamos los problemas que tenía. Y Fran Vélez, pues bueno, que te voy a contar, ¿no? Que al final ha tenido que pedir el cambio, ha tenido que jugar con una parte de su cuerpo dormida por el dolor, pero bueno, es el compromiso que yo pedí, que entendía que los jugadores debían dar cuando accedía a ocupar este cargo y si una de las causas por las que me decidí acogerlo fue porque sabía que el equipo ese compromiso lo tenía y cada día que va pasando, pues me siento más contento y orgulloso de haber, pues bueno, dejado el campo y haber cogido esta, pues bueno, esta sufrida profesión, ¿no? El 6 puntos, Mister, 2 partidos, y hemos estado cuarto por la rueda. Sí. Creo que va a ser el día otra vez para comentar y si se puede, ¿no? Por supuesto, a ver, yo... La Ponfe va a Tenerife, nosotros jugamos con el mirandés, no todos a ganar y a esperar, y ya está, no nos queda otra. Sabemos que si ganamos los dos partidos, pues a lo mejor estamos salvados, a lo mejor no, pero bueno, hay que intentarlo. Ahora llevamos 44 puntos, dos partidos más serían 50, solo voy a pensar en el siguiente, el mirandés, nuestra casa tiene que ser un... pues bueno, lo que fue contra el Oviedo, ¿no? Un cúmulo de sensaciones, de emociones vibrantes que el equipo atraiga a nuestra gente y que ellos en los momentos de dificultad nos lleven en volandas y a partir de ahí intentar conseguir los tres puntos y seguir creyendo en que sí se puede. ¿Alguna más? Vale, pues muchas gracias. Muy bien, a vosotros. Una pregunta del premsa, que se me va visitando en això que deia, pues ahora vamos a hablar con la otra cara. Sí.